hay lanzamientos que no pasan desapercibido en el mundo de genio linux para los linuxeros este es uno de ellos y estoy hablando de fedora 40 como habrán visto en la miniatura fedora 40 se acaba de lanzar lo acabo de instalar y vamos a pegarle una miradita acá en este episodio del canal vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal como les decía vamos a ver a fedora vamos a analizar de esta última versión que ha lanzado la distro del sombrerito del sombrerito azul porque está la de sombrerito rojo este y vamos a ver qué nos trae de nuevo es una distro por lo menos muy esperada hablo por mí es una distro que digamos venía esperando con ganas y me animo a decir y eso que todavía no la he probado la voy a probar ahora me animo a decir que este es uno de los lanzamientos del año si me animo a decir me estoy adelantando estamos recién en abril todavía no se lanzó ubuntu lo que sucede es que ubuntu últimamente ya no genera tanto hype en la comunidad y en cambio fedora creo que tiene una comunidad que cada vez crece más y bueno fedora y debian además son dos distros madres creo que están un pasito adelante del resto creo que están un pasito adelante de slackware un pasito adelante de open suce un pasito adelante de arch creo que fedora y debian son las puntas de lanza del mundo de genio linux es una opinión personal y creo que fedora lo está haciendo cada vez mejor así que vamos a la pantalla vamos a mirar a fedora 40 y vamos a charlar un poco sobre las novedades que trae esta nueva versión del sombrerito azul bien amigos aquí estamos en fedora 40 lo instalé en mi laptop que bueno es una máquina de medianos recursos tirando para abajo pero bueno para que tengan en cuenta eso no es máquina virtual es un intel i3 de onceava generación con 12 gigas de ram la verdad les digo algo esta primera impresión que tuve es una seda cómo funciona esta nueva versión de genomes digo nueva versión de genomes por supuesto sin desmerecer el trabajo de fedora pero esto es todo gracias a genomes que han pulido muchas cosas por debajo del capó bien que trae de novedad fedora 40 fedora 40 viene en el caso de la versión de genomes con genomes 46 como les dije recién también traía en la versión plaza en la versión de cade traía plasma 6 y viene activado wayland por defecto siguen sacando su versión de atomic desktop que son las inmutables es decir la inmutable con crédito escritorio genome que es silver blue la inmutable con cade que esquino y te la inmutable con suey y con buchis que se llaman a partir de esta versión se llaman suey suey atomic y buggy atomic bien le han cambiado el nombre una de las cosas que llama la atención en el anuncio de la versión de las notas de la versión es que agregan pay torch pay torch yo la verdad que no sabía de qué me estaban hablando sinceramente no soy desarrollador pero me puse a investigar y resulta ser que pay torch es un framework muy muy utilizado de para lo que es deep learning o educación aprendizaje profundo es decir es como un entorno de programación para digamos software que requiere ir aprendiendo sobre la marcha ejemplo estuve viendo que lo utiliza tesla para desarrollar ahí todo lo que es el tema de conducción de auto conducción de los vehículos conducción inteligente digamos también utiliza uber este framework para escribir aplicaciones ahí es decir estamos hablando de algo que evidentemente es palabras mayores así que sos desarrollador me parece que fedora para hacer tu nuevo hogar seguramente ya lo es pero bueno puede llegar a ser tu nuevo hogar después qué novedades nos trae genome bueno genome nos trae muchos cambios pero que están abajo del capot creo que no van a sentir una gran diferencia los usuarios de genome 45 a genome 46 en cuanto a nuevas características visuales yo creo que se lo ve exactamente igual con algunos detalles por ejemplo que ahora agrupa las notificaciones por aplicación ahora no tengo ninguna pero es mucho más cómodo y ordenado tener las aplicaciones agrupadas por notificaciones por aplicación algo que me llamó la atención es que agregan un short cut un atajo de teclado que está bueno la verdad no sé cómo no se les ocurrió antes que ven el dash en el dash yo tengo por ejemplo primero archivos luego firefox y calendarios bien si yo aprieto control super 1 me va a abrir el gestor de archivos si aprieto control super 2 me va a abrir a firefox bien que por cierto me encantó la página de inicio de fedora está muy buena muy 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 buena cerramos qué pasa si yo en el dash cambio de lugar las cosas supongamos que yo pongo primero a el editor de texto y segundo al centro de software si bueno en ese caso con la misma combinación de teclas sin remapiar nada hago super control 1 y me va a abrir el editor de texto y super control 2 me va a abrir el gestor de software o sea está muy bueno esto la verdad interesante no es la gran cosa pero está piola esto no estaba antes en otras versiones anteriores de genome otras cosas que agradecí que me llamó la atención es que ella por dios gracias a dios ya viene el tap to click del panel táctil activado no había versión de genome que viniera activado y es una tontera porque uno tiene que ir acá a abrir las opciones del sistema había que ir a ratón y panel táctil y activarlo bueno ahora ya viene activado por defecto gracias muy pero muy agradecido señores de genome y después bueno todo los grandes los grandes las grandes cosas que se sienten que se perciben cuando uno está usando fedora con genome 46 son cosas que evidentemente se trabajaron por debajo del capote y tiene que ver con la agilidad de los programas si tanto el entorno en sí tanto el genome shell digamos el lanzador todo trabaja de una manera muy fluida es una seda es una seda es como esos vehículos que uno que van por la ruta y uno no lo siente van suavecitos suavecitos y bueno esto es así si abro el navegador de archivos abre al toque abro el gestor de software que siempre lo que usan lo que usan lo que usan que no me saben que el genome software siempre tardaba un poquito en mostrar en el renderizar algunas imágenes no ahora anda impecable si todo lo que es el apartado gráfico del sistema es una verdadera delicia la verdad me ha sorprendido lo bien que lo suave que es manejar esto si muy pero muy 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 suave bueno ya está esta función de esconder la barra lateral del gestor de archivos cuando se tiene que adaptar a un nuevo tamaño eso ya estaba en la versión anterior funciona muy bien si miren cómo se va adaptando la pantalla no solamente el de gestor de archivos sino también de software bien ahí quedó con un solo botón una sola fila de botones interesantísimo si muy pero muy interesante las aplicaciones nativas de este genome interesantes cabe aclarar que yo una vez que lo instale el bueno lo primero que se fue actualizar el sistema en cuanto a instalar apps lo único que se fue instalar h top neo fech en el obs y blc eso fue todo lo que instale y como verán no es un sistema que venga súper recontra poblado de apps sí que nos trae bueno nos trae la aplicación cámara que reemplaza cheese cámara es la nueva aplicación de genome bueno ahí ven que la cámara de mi laptop es bastante pobre bueno esta aplicación reemplaza cheese ahí está bueno tenemos las aplicaciones de genome contactos meteorología los relojes genome maps esta herramienta clásica de fedora que es para escribir imágenes hizo en un pendrive y tenemos el h top que yo le instalé trae la aplicación de vídeos propia de genome yo no me voy a ir nunca de blc me parece lo más potente que hay en el mundo pero la verdad que la aplicación de vídeos de genome cada vez también la están todas las aplicaciones del conjunto de genome apps la verdad que cada vez vienen sinceramente mucho mejor viene con libre office calc y libre office writer y el imprés es decir no está la suite completa no tiene el motor de base el motorcito de base de datos que es base no viene con libre office mats no viene con el otro que no me acuerdo cómo se llama draw si trae solamente estos tres y veamos qué versión nos ofrece la 24.2 super recontra nueva con la nueva numeración y la verdad que funciona todo muy pero muy ágil estoy muy contento con fedora muy contento bueno trae ring box y nada más no hay mucho más para mostrar vamos a abrir el h top y como vemos en el h top me está consumiendo consumiendo 1.9 gigas y estoy usando obs no tengan en cuenta ese detalle de acuerdo es decir que en cuanto a consumo también la verdad un 10 yo lo veo impecable a al consumo que está teniendo fedora quiero ver los repositorios vamos a abrir software vamos a ir a ver los repos y tiene activado fedora flat packs registry fedora project puntocom o sea que tiene digamos evidentemente hay aplicaciones de en formato flat pack que son mantenidas directamente por mi equipo de fedora está bueno 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 el clásico repositorio principal de fedora y en la instalación me pregunto si quería activar los repositorios de terceros le dije que si tengo acá para actualizar lo que es el firmware y acá están los repositorios de terceros y tiene el repositorio para picharm el repos de flat hub si el de google chrome que lo trae activado por defecto yo lo de cinta lo desactiver y los repositorios rp m fusion indispensable si tienen una placa de vídeo en nvidia y o si quieren instalar steam porque recuerden que steam es una maravillosa aplicación para jugar creo que es responsable directo de que la cuota de mercado linux suba y pero requiere librerías de 32 bits entonces hay que tener activado este repositorio para poder instalarlo y que todo funcione correctamente bien ya vimos qué aplicaciones nos trae vamos a abrir la terminal vamos a hacer un neo fet y acá tenemos a federal linux 40 tiene un flat pack a yo instale un flat pack creo a ver flat pack list a un códec no me acordaba se ve que instale un códec el h 264 lo instale por flat pack bien acá como verán me disparó un toquecito el consumo un poquito más se me va a dos gigas sí pero en 192 ahí se mueve fedora de acuerdo con lo cual creo que para tener una experiencia éste óptima no se puede tener fedora con menos de cuatro gigas va a andar muy justito y si no de cuatro para arriba es lo ideal me parece este digamos que esto no es culpa de fedora esto es genome es el escritorio más pesadito de los que de los que existe aunque no creo yo no estoy tan de acuerdo ya con eso creo que deep in es más pesado por ejemplo pero bueno a mí tanto el tema del consumo me dejó de importar porque lo que busco es la agilidad busco estos señores busco hacer un super te a bueno no está me acostumbré a los gestores busco hacer abrir la terminal abrir gestor de archivos quiero abrir el monitor de sistema todo responde todo a ver es rápido todo se comporta de forma maravillosa bien si hacemos si hacemos en un aim espacio-r nos dice que tiene el kernel 6.8.5 kernel ultra nuevo y todo 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 en fedora la verdad que hay que ponerse de gala yo no estoy de gala pero la verdad que acá había que ponerse saco corbata y galera para este para esta distro la verdad que es una una delicia una delicia muy 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 contento con esta versión de fedora creo que es una versión que no va a decepcionar sinceramente creo que genome va por buen camino creo que genome va por buen camino como está trabajando esto es una verdadera seda lo que les guste genome no los invito a que a que prueben es el nuevo sistema que lo prueben en fedora además fedora y genome es uno de los mejores matrimonios que puede haber porque todos sabemos que fedora es uno de los proyectos fedora y red hat son los proyectos que más contribuyen al proyecto de genome así que imagínense está hecho y atendido por sus propios dueños con lo cual sinceramente se nota se nota mucho 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 la suavidad que con la que trabaja el sistema no hay muchos cambios visuales digamos comparada con la versión anterior con la versión 45 lo mismo pasa con fedora en general uno instala la versión 39 de fedora y no siente muchos cambios con respecto a la 40 pero les puedo asegurar que los cambios van por debajo todo está debajo del capot como se dice y la verdad que se nota se nota muchísimo la fluidez del sistema muy pero muy muy fluido y eso que estamos en teoría en uno de los escritorios más pesados creo que lento pero seguro que no me va haciendo una dirección y quizás no dentro de mucho no sea el escritorio más pesado ni el escritorio bueno por ahí tiene genera tanta discordia a veces este genome es un escritorio especial si hay muchos tal el que lo ama o el que lo odia a mí particularmente me encanta concretamente lo que más me gustó de fedora es cómo están enfocando enfocados a ofrecer versiones sólidas para equipos de trabajo versión sólida para servidores ojo con fedora para servidores ojo con fedora para servidores se las trae y los atomic desktop que me parecen una solución fantástica para un entorno empresarial chico más chico grande pero me refiero uno puede tener un servidor con rock y linux y tener entornos de trabajo con fedora workstation o fedora kinoid y resuelve resuelve muchas cosas y o sea estamos dando una serie de soluciones a nivel informático que son cada día están más inquisitas sinceramente le digo creo que está fedora está haciendo lo que canonical le está costando y fedora apostó por flatpacks y canonical apostó por snaps hago esta distinción porque dentro de muy poco es decir mañana sale ubuntu mañana y ubuntu también viene con un genome ubuntu va a venir con genome 46 también pero con sus retoques y sus cosas con sus snaps y habrá que ver creo creo sinceramente que fedora hoy por hoy está haciendo las cosas muy bien y está yendo por el camino adecuado si un genome vanila un genome que funciona como una seda espero que les haya gustado esta mini revisión de fedora que tenía muchas ganas la estuve esperando mucho tiempo no voy a poder usarla mucho tiempo tampoco porque como les digo mañana ya va a salir ubuntu y bueno vamos a sacrificar la instalación de fedora para también probar ubuntu en el mismo 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 hardware en la misma partición la otra partición no la toco porque tengo cuerdos ahí tengo toda mi vida en estos momentos está ahí así que no no la toco y mucho menos por genome digamos ni por fedora ni ubuntu ni open source ni nada estoy con sway y estoy muy contento con sway y todo me funciona a la perfección pero si tengo ansias de probar tanto fedora como ubuntu ubuntu sé que tiene muchos haters yo no soy de parte de ellos porque respeto la historia de ubuntu y respeto que ubuntu trajo mucha gente al mundo del software libre incluido aquí este servidor quienes hablan así que espero también con ansias que aparezca ubuntu y de alguna manera hacer una contraposición con lo que fue mi experiencia cortita breve pero con fedora después que pase esto quizás vuelva a instalar fedora y le demos la probemos más a fondo la verdad que creo que han hecho un gran 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 trabajo los chicos de fedora así que anímense pruében la y bueno amigos con eso ya me voy despidiendo de este vídeo acá les dejo la forma de ayudar al canal y si no con suscribirse y darle al a la manito pero nos ayudan un montón a nosotros los creadores de contenido les quiero mandar un fuerte abrazo a todos ustedes que la fuerza de fedora los acompañe les mando un abrazo de gol chau y y y